Hay mucha gente ahí tomándose fotos, ahorita fíjense que se ve poquita gente Normalmente es mucha más gente Pero de todas formas si hay cerca de más de 50 personas Ahí son las letras, ahí en delfines Acá está la zona de clavadista Aquí hay mucha venta de, de hecho hay una persona ya parada, no sé si la alcanzaron a ver Esa persona es un clavadista Este es el mirador del corazón Tiene la forma de un corazón de vista aérea pero ahorita no se distingue Y ese es el monumento a José Alfredo Jiménez Como lo compuso el corrido Mazatlán, un corrido muy famoso Pues le hicieron su monumento ¡Hey! ¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Yo me encuentro muy bien Ya tenía rato sin hacer algún video La verdad es que he estado algo ocupado Pero el día de hoy voy a hacer un video especial Vamos a hacer un video recorriendo todo el malecón de Mazatlán El malecón de Mazatlán se caracteriza por ser el malecón más grande del mundo Eso decimos los mazatlecos Pero sí, creo que sí, porque mide 23 kilómetros Estamos justo donde inicia el malecón Acá en la zona de Playa Cerritos Bueno, donde inicia o termina, como lo quieren ver En la zona de Playa Cerritos Vamos a recorrer todo el malecón Estamos, calculé más o menos la hora, el tiempo de recorrido Para que nos toque un atardecer Los atardeceres de aquí de Mazatlán son de los más bonitos Entonces, espero alcanzar el atardecer Y justo ahí les voy a mandar un saludo Unos saludos más bien, perdón Ando un poquito nervioso, pierdo la práctica Denme en un momentito y las grabo aquí enfrente Vamos a iniciar poniendo el trip en ceros Está un poquito caloroso Esta es la zona de Playa Cerritos Aquí la playa está muy tranquila Aquí en esta partecita Está muy tranquila Hay mucha venta de Pues de cosas aquí, de souvenirs Este hotel es el Hotel Río Y pues bueno, vamos a iniciar el recorrido Son las 5.5.46 Calcule más o menos el tiempo Para que sea exactamente una hora Hace días vine A ver a qué hora se ponía el sol Y el sol justo a las 6.45 Se puso Entonces, espero Que Pues alcancemos justo para la toma Y ahí voy a aprovechar para mandar los saludos Iba a venir mi esposa Bueno, iba a venir primeramente un amigo Que graba también videos aquí en Mazatlán Axel Acosta Les recomiendo que vayan a ver su canal Pero por motivo de tiempos No coincidimos Y no No pude venir aquí conmigo Mi esposa también iba A venir Pero se sintió un poquito mal Y ahí Pues se quedaron en la casa Las muchachas Les mando un gran saludo Y beso Y sé que van a ver Pues este video Son mis Mis fans número uno Mis hijas y mi esposa Son las que Pues más me siguen En este En este rollo Entonces, pues aquí inicia Todo esto Ay, ay, ay Ahí estaba feito Eh Pues es parte del malecón Aquí inicialmente Desde Cerritos hacia allá Que termina casi donde Es el Faro Que también tiene un título Eh, pues algo Así el del Faro Que creo que es el más alto Natural De todo el mundo Porque está pues arriba de un cerro El Cerro del Crestón Miren, aquí está La entrada al río Hace unos días Nos quedamos aquí En el río De vacaciones Es curioso Me encontré Un A un seguidor Le mando un saludo Al seguidor Francisco Mejor conocido Como el Pelón Hot Wheels Tiene colección De Hot Wheels Ahí estuvimos platicando Entonces me Me dijo Que por qué me quedaba aquí Y por qué no me iba A otro A otro río Bueno, a otro hotel Porque pues yo soy de aquí Y le dije Bueno, entonces es que Queríamos descansar un poquito Y pues nos venimos A encerrar aquí Al río unos días Y pues bueno Ahí disfrutamos Estuvimos platicando Mira, ahí se están Tomando unas fotos Los novios Esta calle la usan mucho Para sesión de fotos Porque tiene bonitas Bonitas vistas No es tan comercial Aquí es más que nada Habitacional Y de hoteles No hay No Todavía está Esta zona como Pues virgen Por así decirlo Hay mucha zona Donde hay lote baldillo Que no Que no está construido Como ejemplo Acá a la derecha Pues está Aquí está el mar Ahí está A escasos 300 metros Ahí está la playa Y no está Construido Están muy separados Hay fiestas Hay muchos otros Hay uno que otro hotel Pero la mayoría Son departamentos Apartamentos Habitacionales Renta O venta Y Más allá Bueno, te les voy a decir Donde Hay un El puente de la marina Hay dos Después del primer puente Ya se ve un poquito Más comercial Ya empiezan a haber Más antros Negocios Restaurantes Que ahorita Pues los van a ver Vamos a recorrer Todo el malecón Solo espero No encontrarme tráfico Para que nos Alcance A Alcancemos a ver El atardecer Justo cuando se está Metiendo el sol Hace Una semana Vinieron unos Conocidos Y Nos tocó Un atardecer Muy bonito Que de hecho También les di un recorrido Por el malecón Y nos dijeron Un comentario Muchistoso Que Les hice muy grande El malecón Porque Pues comparándolo Con el de De Vallarta Veracruz Pues está muy Muy grande Eso nos dijeron El de Veracruz No lo conozco El de Vallarta Si Y aquí pues En este momento Eso es una Zona habitacional Muchos departamentos Y muchos Faccionamientos No tanto Comercial Después del puente Ahorita lo van a ver ¿Cuál puente Te van a ver? Y pues ya Empieza más Más comercial Aquí está Más Más Ahí están Otras personas En el camellón Haciendo su sesión De fotos Y acá Otros También En el lado Izquierdo Como que Los toman Del lugar Muchos palmeros Ahí estaba Verdecito Está cuidado Entonces Lo toman Acá Para venirse A tomar Fotos Hasta aquí Llevamos Cuatro kilómetros Si está Largo Esta zona Aquí en la playa Te puedes meter Pero está Muy El oleaje Muy peligroso No lo recomiendo Toda esta zona Es de cerritos Que es donde Iniciamos el video Ahí donde estaba Toda esa zona De venta De souvenirs Ahí se llama Cerritos Y luego Luego está Una playa Que se llama Playa Brujas Y bueno La zona del río Y todo eso Hasta acá En realidad No sé muy bien El nombre De las playas Por eso Quería que viniera Mi compa Xel Acosta Porque él es El que El que sabe más El nombre De las playas Yo la verdad Es que Me ubico más Por lugares No por nombres De cosas Pero Pues bueno No se pudo No coincidimos Le mando un saludo Al compa Axel Acosta Este edificio Está bonito Y aquí está El primer puente De la marina Que les decía Después de aquí Ya Se empieza A ver Un poquito más De negocios Esos carros Esos carros Son Emblemáticos De aquí En Mazatlán La pulmonía Que ahorita Vamos a ver Seguramente Más de Más de 20 En el camino Pero también Estas Estas carros Se llaman Aurigas Son transporte Público o privado No se como decirlo Es como si fuera un taxi Pero en camioneta No se como se le llaman Los taxis Transporte público O privado Entonces Este Esta es una pulmonía Es un Versa Hecho Pues descapotable Que normalmente son Las pulmonías Originales Son Son Carritos De Volkswagen Bochitos Hechos Así Con estructura Aquí ya empieza Un poquito más De Pues de negocios Si se fijan Acá a la izquierda Están Están Antros Hasta Privé Consentida Nice Cotorritos Acá a la derecha Está Uno de los embarcaderos De yates La Marina Aquí en Mazatlán Tenga mucho cuidado Con las glorietas Porque hay algunas glorietas Que si tienen Preferencia Y hay unas glorietas Que no Por ejemplo Esa glorieta No tiene preferencia Es raro Porque normalmente Las glorietas Deberían de tener La preferencia Pero no Aquí Aquí realmente Solamente los locales Sabemos Cómo Cómo funciona Por ejemplo Aquí está otra glorieta Y esta glorieta No tiene preferencia Aquí está el otro puente El segundo puente Acá se alcanzan A ver un poco Los yates Por donde les dije En el oriente anterior A la derecha Ahí está Pues el El lugar donde Bajo el culi Estalo un poco Se alcanza a ver Ahí Hay algunos yates Donde Los puedes rentar O si tienes Tu yate Ahí lo puedes dejar O acá en este fraccionamiento Que se va acá al frente Es un fraccionamiento Donde también Tiene canal de navegación Y hay algunos afortunados Que tienen Su Casa con muelle Ahí tenemos el sol de frente Disculpen Que se va Quizá A desenfocar un poco Acá a la derecha Es un fraccionamiento Que tiene canal de navegación Y algunas casas También pues tienen Su muelle Para que puedan Pues los dueños Ahí guardar Su Su yate Su lanchita Está Realmente creciendo Mucho más atlán Hay bastante Bastantes edificios En construcción Yo creo que Tiene unos tres años Que Que se ha Ha visto Muy Muy creciente Hay mucha inversión Mucha, mucha inversión Aquí la 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 pandemia No afectó Tanto La La infraestructura La inversión en infraestructura Porque hay bastante Inversión Ahí Disculpen La movera La cámara Se desacomodo Y aquí también Ya Estos son Muchos restaurantes Muchos hoteles Por ejemplo Este de aquí ¿Cómo se llama? La Pueblo Bonito Este es uno De los pueblos bonitos Porque hay otro Por allá Para el lado del río Estarán Panchos Pan Este Pues muchos lugares De souvenirs De salvavidas Y esas cosas Acá Acá la playa Está como a 50 metros Más o menos Si te vas a la derecha Por ejemplo En esta calle Donde está Aquí la camioneta blanca Donde está la pulmonía Si caminas 50 metros Ahí está la playa Toda esta zona Ya está A los hoteles Estos están A pie de playa Aquí se llama Hotel Océano Palace Star Palace Si se fijan Ya se ve mucho más Movimiento Ha habido Mucho movimiento Últimamente Estos Bueno pues Desde Desde Semana Santa No ha dejado De haber movimiento Todo He visto Mucho turista A pesar de que No Todavía no son Vacaciones He visto Mucho Turista Esos camioncitos verdes Este que está aquí Que está todo rotulado Ese Tiene aire acondicionado Y creo que cobra No más de 15 pesos No sé exactamente La cifra Pero no más de 15 pesos Y ese te lleva Desde Cerritos Hasta 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 Monos Vichis Estoy seguro No Realmente nunca Lo he tomado Pero Sé que Te lleva Desde Monos Vichis Que ahorita vamos a pasar Por ahí Hasta Cerritos Por los que Vienen de turista Y no vienen En auto Y no quieren Gastar tanto Pues pueden Tomar el camión Ah mira Que bonito Se paró justo Donde Íbamos a Avanzar Ha cambiado mucho El malecón Quizá Muchos ya Han venido Pero en los últimos 10 años Ha cambiado Bastante Antes Bueno Te les voy a decir Más adelante Después de Valentinos Había Estacionamiento Podías estacionar Camión Podías estacionar Tu auto Y ahorita ya no Ya no existen Los camiones Aquí está Aquí se alcanza A ver el Hotel El CIT Este que se ve Acá más o menos Donde está el camión Es el famoso Hotel El CIT Había una canción De calibre 50 No creo que era Del Edén Muñoz Cuando cantaba Con Cali El niño norteño Creo que se llamaba El El Grupo Se hizo muy famosa Esa canción En su tiempo Cuando salió Que decía Una morra De 20 años El caso es que decía Que nos vamos Para Mazatlán En el Hotel El CIT Bueno Ese es el Hotel El CIT Ando Bloqueando un poco Estas origas Normalmente Están arregladas Con sonido Traen luces Y traen sonido Y en la noche Las agarran De antro Los turistas Está bonito Este hotel Tiene una pintura Que parece una ballena Mira No recuerdo Cuanto fue que tardó El pintor El artista En hacerlo Pero Una sola persona Creo que se lo aventó Todo Un artista famoso Mexicano Aquí hay bancos Aquí hay Restaurante Comida rápida Restaurante Comida Casera Hay sushi Tacos De carne asada Lo que no puede faltar Aquí en Mazatlán Obviamente Mariscos Hay muchos restaurantes Que no necesitas Si estás hospedado Por aquí En un hotel de estos No necesitas moverte mucho Llevamos hasta ahorita 10 kilómetros Son las 6 1 Yo creo que vamos a llegar En perfectas condiciones A la zona del corazón Ahorita van a ver Los que conocen Pues El corazón es un mirador Es un mirador Que de vista aérea Tiene como forma de corazón En vista Así plana No No parece No parece Corazón En Semana Santa Todo esto Se vuelve una locura Se queda El tráfico Totalmente parado Totalmente Sin Ni para atrás Ni para adelante Si te quedas atorado En el tráfico En Semana Santa Es Es una locura Bueno Antes Antes hasta cerraban La avenida esta Te bajabas en tu carro Traían En tu camioneta Traías la La hielera Atrás Había quienes Pues llenaban La caja De la De la Cheyenne Llena de botes Y con hielo Y hacían su fiesta Y incluso otros Pues Traían hasta Lavanda En la caja Todo un peligro Pero Se disfruta mucho La fiesta Aquí En Mazatudan Si eres muy Fiestero Pues sigue Muy recomendable Visitar Mi pueblo Mi puerto A ver Cuantos semáforos Nos aventamos Aquí Voy a tratar No para Normalmente Para los videos En los semáforos Pero esta vez No No lo voy a parar Para que vean Y yo en toda la experiencia Miren Por ejemplo Ahí la La señora Esa Ya anda Queriendo agarrar La fiesta Haciendo sus Sus historias Para las redes sociales Muy contenta Hay una canción De De quien De José Alfredo Jiménez Que dice que aquí Hasta un pobre Se siente millonario El corrido de Mazatlán Precisamente Entonces Pues si Aquí la raza Se la pasa muy bien Con dinero Sin dinero Te la pasas Muy bien La raza Es muy cálida Aquí los locales Son muy cálidos Muy amigables Si ocupas algo Te ayudan Este No sé Preguntas por algo Y Te andan queriendo Llevar hasta el lugar Donde Donde preguntas Somos Somos muy Amigables Los Mazatlecos Bueno Los sinolvenses En general Somos muy amigables Si es Se trata De echar la mano La echamos Ando poniendo Un poco Ronco Traigo El aire Y es lo malo De aquí Hace mucho calor No tanto calor Sino humedad Y sudas Y te subes Al carro Y andas todo sudado Y con el aire prendido Pues se te seca el sudor Y andas ahí Aparte de apestoso Pues andas Con el sudor Secándose Y otra vez Y otra vez mojándote Cuando vuelves A bajarte del carro Vuelves a sudar Entonces Eso es lo Lo malo De vivir en la costa Es muy húmedo Las ropas Echan a perder Los zapatos Si no los usas Echan a perder Los que viven en costa Me van a entender Ahí andan Acostumbra uno A guardar unos zapatos Porque les gusta mucho Ya no me los voy a poner Solo para ocasiones especiales Y cuando te lo quieres poner Ya el zapato ni sirve Ahí dejan la suela En medio camino Entonces Si vienen aquí Usen todos Si quieren vivir en la costa Les recomiendo Usar Todos los zapatos No guarden unos Para ocasiones especiales Porque cuando lo quieran usar Ya no va A servir Sigue la señora Muy contenta Ahí Pero nadie le sigue La cura Para que estuvieran Todos ahí Bailando Brincando Este restaurante Que está acá Que está en naranja Al lado izquierdo La Cuichi Se llama Normalmente tienen banda Banda norteña Todos los días Se pone bien Bueno De hecho La mayoría De los restaurantes De aquí De mariscos Que tienen Pues que están Acá a la orilla De malecón Y algunos que no Tienen Banda en vivo Ya que pasaría aquí Que están haciendo desfiles O O van a emergencia Supongo que Están haciendo O si No creo Habrá ocurrido Algún accidente fuerte Una volcadura De un autobús O algo así Quien sabe Hay tráfico Fíjense que hay Tráfico Normalmente Está Rápido Pero Como es sábado La raza ya Ahorita son las 6 De la tarde Ya Es raro El que está Trabajando Ya salieron Sábado Mañana descansan Ahorita ya fueron Por el 6 Bien helado Se vienen aquí A maleconiar A pasear Toda La raza Me hubiera gustado Que vinieran Mis muchachas Pero Están muy cansaditas Venimos casi Diario Fíjense Venimos Pasamos diario Por el malecón Nos gusta mucho Ver la playa El oleaje El mar Pero no nos metemos A la playa Es raro Cuando nos metemos Yo creo que La mayoría De los locales Son así A menos de que Seas Surfista Pescador O algo así Te Vienes a meter A la playa Pero Normalmente Los locales No acostumbramos A meternos A la playa Es raro Yo creo que No sé Unas 5 veces Al año Quizá Bueno Por lo menos En mi caso Eso hacemos Y se me hace mucho 5 veces al año Venimos a meternos Pero si venimos Seguido a la playa Pero no A meternos Venimos a jugar A la arena A caminar Andar aquí Paseando Pero no Precisamente A meternos Al mar Aquí este es uno De los puntos Más Importantes Más Más Adelantito Aquí está Valentinos Acá donde se ve Esta pantalla Bueno Ahí donde está La antena Ahí está El Valentinos Muchos consideran Que Del Valentinos Hacia allá Es donde inicia El malecón Pero en realidad El malecón Inicia Donde Donde Empezamos el video Hasta aquí Son 12 kilómetros Entonces Deben de ser 10 kilómetros De aquí De Valentinos Allá Al Al faro Vamos a llegar Hasta allá Son a 6 8 Y yo creo que En media hora Si lo hacemos Para Para alcanzar El atardecer Que es lo que quiero Ya se puso El semáforo En verde Se hace Se hace algo De tráfico Aquí En esta Valentinos Que ahorita van a ver Porque Ahí están Una de las letras De Mazatlán Bueno Las letras Que dicen Mazatlán Y la raza Se baja A tomarse Fotos Los origeros Se paran Ahí Los pulmoneros Hay mucha gente Ahí Tomándose fotos Ahorita Fíjense Que se ve Poquita gente Normalmente Es mucho más gente Pero De todas formas Si hay Cerca de Fácil Más de 50 personas Ahí son Las letras Y pues Esta es la zona Más Urbana Del Malecón Si les digo Muchos consideran Que el malecón Empieza ahí Pero en realidad Empieza Desde allá Desde cerritos Por eso es El más largo del mundo Y aunque empezar aquí Está súper largo Te voy a Enfocar la cámara Un poquito más así Para que vaya viendo Como de lado Y se vea Allá al fondo del mar El sol Va a estar muy bueno Porque no hay nubes Ahorita no hay oído Aquí no es el final No hay oído Para nada Y Está despejado Como que ya Se alcanzan a querer Ver algunas nubes Pero todavía no Ya pasó el día San Juan Estamos a 25 Ya pasó el día San Juan Y no llovió Para los que habían venido Antes de aquí a Mazatlán Pues antes había Camillón Podrías estacionar Tu carro Y nada más Cruzarte Acá Del lado izquierdo Había Pues donde dejar Tu carro Y te cruzabas De hecho antes El malecón No estaba así Bueno la barra Había Había Protección Y había una Pues una protección De acero inoxidable La cual pues Como se fue Oxidando Y ya se veía mal La quitaron Y dejaron así Esa barra Tipo banquito Pero miren Vamos a ir hasta allá Hasta la zona Donde está El cerro De la nevería El cerro de la nevería Es aquella Donde está la antena Y el cerro Que se ve allá Al fondo El último De la cámara Ese es el faro Allí está el faro Vamos a andar Hasta allá Nada más Lo que sí espero Es que me alcance El tiempo Para ver el atardecer Uy caray La gente se ve Como hormigas En la playa Hay demasiada gente No había visto Entonces voy a tratar De hacer zoom A ver A ver No sé si se alcanza A ver ahí Espero que sí Vean la parte De la arena De la playa Y hay muchísima gente Muchos se acostumbran Aquí a Malecon A venirse a caminar Para hacer ejercicio Pasar la raza En bicicletas En patinas Bueno de hecho Antes no existía Esta ciclovía Esta Justo El carril Que está aquí Al lado derecho De color verde Es una ciclovía Que por eso Fue que quitaron El espacio De estacionamiento Pero Pero Que trafical Hay Y a toda esta zona Hay tráfico Hay tráfico Fíjense Pero no No tanto Como en esos hechos En carnaval Y en Semanas santas Es una locura Y a toda esta zona Y a toda esta zona Y a toda esta zona Cervecita Cervecita Bien helada Bueno Acá los que alcanzo a ver Al lado A los carros Bueno a gusto Espero que YouTube No tome No nos sancione Por el copyright Si no se alcanza A escuchar bien La música Para no tener Que cortarle Este pedazo Alguien se le cayó Su borra Hay Hay mucha Muchos edificios En construcción No se se alcanza A ver Pero Aquí alcanza A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Por lo menos Nueve torres De Edificios Quien se que irán a hacer Si departamentos Oteros Pero Hay bastante Bastante crecimiento El problema es que No están planificando Las vías Y Cuando esté lleno Aquí va a ser Un Traficar Bueno de por si Ya hay tráfico No está No está muy bien Planificado Para ser Una ciudad Tan grande En Mazatlán Las calles Lo más amplio Son de Tres carriles Y nada más Uno La Rafael Vuelva Todas son De dos O de uno No sé No sé por qué Habrá tanto Tráfico Fíjense que No me había tocado Tanto tráfico En la semana Hasta ahorita Sí Me tocó Algo de tráfico Me ha dado algo de risa Las palmeras Estas que están aquí Que tienen Están Pelonas de arriba Están despelucadas Trajeron unas palmeras Muy caras El ayuntamiento Creo que antepasado Unas palmeras Quién sabe De dónde Y como no eran No eran palmeras De playa Así de que deben de estar A orilla del mar Se secaron Muchas Quedaron pelonas El puro tronco Creo que Ha habido Marea roja Todos estos días Sí Ahí se ve la bandera Ahí está el salvavidas Pero Aquí Donde está esta bajada Aquí a la derecha Ahí está La bandera roja Es que está muy fuerte El oleaje Está muy feo Disculpen el ruido Es que estoy preparando Mi hoja de saludos Me vine Con una hoja impresa De la casa Aprovechando que el tráfico Está muy lento Yo creo que voy a A empezar a mandar Unos saluditos O no No Mejor no Mejor no Por seguridad Aunque está muy aquí Muy lento El tráfico Saben que Creo que no la voy a hacer Ya veo El sol Que está llegando A las islas Y ahí Demasiado tráfico Nunca me había tocado Tanto En un día Así que no fuera Vacaciones Pero está muy bonito La verdad es que Vale la pena el puerto Los que no conocen Vénganse De vacaciones Lo van a disfrutar Bastante La verdad es que En algunas zonas Es caro En algunas zonas Es barato Como en todos lados Si el presupuesto Es bajo Va a ver Va a ver Con que la pases bien Si es presupuesto Resalto También va a ver Con que la pases bien Mazatlán es Muy accesible Ahí para todo Para todos los gustos Y todas las calidades Y está muy bonito La verdad es que La pasas muy bien Se antoja estar acá Sentado en la orilla De la playa Ahorita viendo el atardecer Con tu pareja Con tu familia Tomándose un Un coco Bien helado Una Botán Un cevichito Una cerveza Porque no Cerveza pacífico Hecha aquí en Mazatlán Hijo Se ve larga La cola Bueno Yo creo que si Voy a aprovechar Para mandar saludos Ahí discúlpenme Con mucha precaución Un ojo Al frente Y un ojo A la hoja Vamos a empezar A mandar saludos Para mi estimado José Aldaña O Aldana No se como Como es su apellido Y muy en especial A su mamá A su mamá Josefina Maldonado Su mamá Es una De nuestras Seguidoras Pues más fieles Me mandan A ella Cada rato Foto Que están viendo Video Esta señora De 81 años Le mando Un gran saludo Y abrazo También Pues mandamos Un saludo A Rodolfo Godínez A mi compa Carlos Palacios A mi tocayo Luis Sánchez A Emilio Anaya Morales Adriana Alvillar Al señor Martín Vásquez Arturo Esparza Galvis A Elba Plasencia A Yossi Lira A Nicolás Winkler Hasta Baja California Sur A Carmen Esquivel Antonio Martínez Pérez Hasta Agua Prieta Sonora A El Inge Salvador Pérez Antonio López A mi compa Alberto Axel Peña Hasta Guadalajara Jalisco A Jaime Vásquez A Esteban RF A Tuleño A Nieto de Cristina Así se llama El Canal A Teresa Almaguer A Rosa Rosita A Juan Manuel Velásquez A Jesús Tinoco A Angie García Y a su esposo A Jesús Mendoza A Barachiel A Luis Amador A Lourdes Franco Y a su esposo A Lupita Reina Hasta Aguascalientes A Juan Manuel Bedoya Vega A Vicente Palacios A Juan Montelongo A Señorita Piedad También para el señor José Zamorza A Javier Coronel Para mi compa José Barrera A la señorita Blanca Emma A la señor José Luis Cruz A mi compa Reika Noriega Hasta Michoacán A Ángel Rivera A Silvia Har A Silvia Har A Margarita Irizarry Al señor Rafael Lozada A Mauro Sánchez A Coco Crispi A Emiliano Navarrete Al señor Raimundo Palacios López A Sandra Luz Moreno De parte de su esposo Juan Antunes Así nos pidió el señor Juan Le mandáramos un saludo A su esposa Y con mucho gusto Con mucho afecto Al señor José Agustín Sánchez López A Ávila Junior A Super Judith Y su esposo A José Macías José Aguilar A Gilberto Vázquez Alicia Vázquez A Fernando Romero A Rodolfo Zamora Gutiérrez A Luis Ramón Martínez A Hugo Pabel Y pues saludo a todos los que me faltan Voy a hacer otro video de saludos posteriormente Pónganme aquí en los comentarios Pues quien quiere que le mande un saludo Con mucho gusto Con mucho afecto Y con mucho cariño Gracias pues a todos ustedes por el apoyo Sé que me faltaron bastantes Pero Tenía el tiempo calculado Más o menos para mandar saludos A unos 50 Pónganme aquí en los comentarios El que faltó Quien quiere saludos en el próximo video Y con mucho gusto Y mucho afecto Se los mandamos Entonces Pues seguimos con el trayecto Estamos aquí Casi por llegar a las focas Que es pues punto de referencia Se fijan acá A la derecha Hay un monumento a las focas Bueno Hay unos lobos marinos Lobos marinos Que normalmente le decimos focas Aquí Entonces es un punto de referencia Para turistas y locales Fíjense que hay bastante tráfico Yo creo que No voy a llegar ni a los monos bichis Para Poder pararme Y poder Pues ver el atardecer Con ustedes Porque si Veo bastante Bastante Tráfico Saludo a todos De verdad Muchas gracias por el apoyo Ya había Había Tenido rato Sin subir video Una disculpa Pero es que Pues he tenido bastante Trabajo No solo hago videos Los videos los hago de hobby Me dedico A otras cosas Si había tenido Poco tiempo Voy a salir de vacaciones En una semana Y Mi plan es Ir para el norte Quiero ir Ahora Hacia el norte A ver Hacia donde llegamos También quiero ir Hacia el sur Unos días al norte Y otros días al sur Vamos a andar Para arriba y para abajo Quiero ir al norte Allá Para el lado de De Badiraguato A ver A ver si alcanzo A ir A Obregón Sonora Hermosillo Nogales Tijuana A ver si alcanzo Ahorita voy a hacer Ahorita que llegue a la casa Voy a hacer la planeación Bien de los días Para ver como voy a andar De tiempos Y ver Si alcanzo a hacer Un tour largo Ahorita que trafica la hay Les voy a mostrar en el espejo Como Como está el sol A ver si alcanzo a ver ahí Ahí se alcanzó a ver un poco Saben que le voy a bajar los cristales Creo que vengo con el aire prendido Pero le voy a bajar los cristales Para que se alcance a escuchar El ambiente Bueno El oleaje Y La La plática de la gente Para andar de chismosos Nada más para que se alcance a escuchar El oleaje Nada más espero que Que mi voz se escuche bien No se Llega a distorsionar Por algún ruido Caray Mucha gente Mucho tráfico La plática de la gente Porque le voy a bajar los cristales Y Quiero creo que si me voy a bajar por aquí me refiero a bajar el carro acá una cuadra más a la izquierda porque no hay donde estacionarse entonces en la primera oportunidad me voy a bajar para ver el atardecer y continuamos con el trayecto después del atardecer porque si no contaba con tanto tráfico, yo hice mal el cálculo por el tráfico no contemplé tanto entonces no nos va a ajustar a ver el atardecer allá desde el cerro entonces vamos a ver el atardecer yo creo que por aquí nada más que me pueda bajar me encanta no me encanta así nos vale porque no quiero no quiero perderme el atardecer no quiero que se lo pierdan o la que vean que no he hecho mentira con lo que les digo de que los atardeceres de Mazatlán son de los más bonitos alcanza a ver ahí el sol en lo que me estaciono ya el sol está en su punto busco a ver donde estacionarme pero hay mucho movimiento mucha gente alcanzo a ver mucha placa del norte Coahuila Sonora Chihuahua Nuevo León Baja California Jalisco he visto Mopetida del Sur Nayarit el turista que viene aquí a Mazatlán más que nada es un turista norteño la zona desde que se hizo la la super carretera 40D pues viene mucha más gente ya de Zacatecas Durango Chihuahua Nuevo León un saludo a todos saludo a toda la gente que nos sigue de Ciudad Juárez toda la gente que nos sigue de Monterrey de Durango de Torreón me tocó ver un señor de Cuauhtémoc Chihuahua otro de Delicias saludo a toda la gente de Chihuahua Chihuahua y creo que aquí voy a a retornar bueno no retornar sino ir hacia abajo para bajarme por algo así del atardecer no lo vamos a alcanzar muchachos pues es el malecón de Mazatlán ahorita sinceramente hay mucho tráfico normalmente no está así para los que digan ah pues hay un trafical mejor no voy normalmente no está así ah ya estoy viendo que la mayoría se están desviando allá entonces creo creo que va a estar cerrada aquel pedazo me voy a bajar y ahorita voy a caminar hacia allá porque si no no voy a poder grabar todo el malecón que bueno que voy a bajarme aquí y espero aquí están estas pero está poniendo ahí ah se va a poner ahí la muchacha la señora están ahí apartándole a alguien entonces voy a buscar un lugar por aquí para poderles grabar el atardecer porque si no voy a poder avanzar la verdad es que está de locos ahorita el tráfico y ya que hay una alcantarilla quién sabe por qué habrá tanto tráfico me cruzo vámonos bueno continuamos ahorita en el malecón espérame un momentito me estaciono y me lo llevo al malecón continuamos miren aquí estamos ya en el malecón espero que no se se escuche muy feo mi voz bueno que no que no se distorsione más bien porque está haciendo algo de viento pero miren les muestro un poco de la playa hay un montón de gente bastante gente allá miren es lo que les decía porque parecen como un hormiguero o algo es sábado no son vacaciones todavía todavía falta pero miren nada más hay bastante gente vamos a ir hacia allá hasta acá dónde está hasta aquí hasta el faro bueno no vamos a subir obviamente pero por allá vamos a andar cerquita que es donde termina el malecón ahorita estamos como más o menos a a la mitad y creo que el atardecer se los voy a de ver las nubes las nubes taparon espero que se que se libere que se alcanza que se alcanza a ver bien pero como que ya no tarda en llover yo creo que por la noche llueve o ya mañana empieza a llover y eso va pues está haciendo nubes que van a tapar el atardecer pero de todas formas se alcanza a ver alcanza a ver muy bonito pues el resplandor del sol ¿a poco no? me voy a esperar un poco para ver si se alcanza a ver como es la puesta del sol ahí está en la isla del medio isla de venado se llama normalmente allá es donde avientan ancla los yates eso que se alcanza a ver ahí en el horizonte del mar son yatecitos y ahí hacen sus fiestas se llevan su botana sus bebidas y pues ahí se la pasan muy abusos como ven el malecón bueno aquí en Mazatlán la playa ese amigo está muy adentro ese está muy adentro espero que sepa nadar el mar es traicionero ese jovencito ahí en la revolcándose ¿qué tal? ¿cómo ven? fíjense que ahorita que veníamos pues ya habían vieron ustedes el tráfico el que había ahorita ya hay menos tráfico como que algo había pasado no sé un accidente bueno aunque no no es mucho de ver accidentes aquí lo que más llega a pasar es que alguien se anda ahogando y llegan a salvavidas a rescatarlo y eso es lo que puede ocasionar un tráfico van con la fiesta todos los que dan todas las pulmonillas estoy aquí en la zona de la Lola Beltrán aquí es una estatua de Lola Beltrán esto es otro punto emblemático miren ya se van el papá adelante y los hijos atrás bien a gusto escuchando canciones de los cajetes de Linares con sus botecitos paseándose muy muy a gusto saben que el aterdecer si no lo vamos a ver las nubes taparon me arruinaron la toma pero pues bueno se alcanza a ver bonito voy a seguir con el camino entonces como no se va a alcanzar a ver el aterdecer así como se oculta como se ve como baja el sol y se va ocultando en el horizonte entonces vamos a continuar con el trayecto se las voy a ver se las voy a ver porque eso es lo que quería pero bueno bueno más que nada quería mandarles saludos y que pues conozcan el malecón entonces voy a hacer el auto otra vez y pues continuamos con el camino bien pues continuamos donde nos quedamos muchachos en el camino otra vez este a vuelta de rueda miren esas son placas de Nuevo México el que trae el Jeep y el radiador se vinieron a pasear acá a Mazatlán me gusta ese camionete el Jeep el Jeep este gladiador o el Mojave sería bueno luego tener unos de esos para viajes pues donde se necesite ir a la al desierto a las dunas al lodo sin complicaciones se ve mucho movimiento mucha gente me da mucho gusto la verdad es que me gusta ver no me gusta el tráfico pero me gusta ver lleno de gente aquí que ver que se la están pasando bien definitivamente las nubes este taparon taparon el sol no pudimos ver la puesta del sol así como como yo quería pero se las debo luego se las dejo se las hago en un en un corto entonces se las debo se las debo se las debo que se me se las debo por se las saying Esa playa donde está Ya casi llegamos a la zona De los monos bichis El monumento al pescador que es otro punto de referencia Muy bueno para los que vienen Aquí a Mazatlán Ahí la zona se llama playa norte Y está muy tranquila el agua Realmente no hay oleaje Como acá donde estaba Cambia bastante De aquí a la zona De monos bichis Acá donde estábamos Grabando la toma anterior Cambia bastante el oleaje Se hace como Una bahía dentro de la bahía Y no hay Casi nada de olas Se pone muy buena la fiesta en Mazatlán Me gusta mucho el puerto Hace calorcito pero con el aire acondicionado no pasa nada A ver como nos llega el recibo de la CFE el siguiente mes Ahorita que estamos prendiendo los tres aires Pero bueno Es parte del show A ver que pasa Donde viene Acá viene la Policía turística Es el salvavidas Como que Como que alguien se anda ahogando Hace rato Ingenio de la AFL-MAJR No pasa nada Pero luego Mucha gente, mucha gente Y me gusta un gusto, les digo Me gusta ver como va la raza paseando A gusto, se la pasan bien El sábado Normalmente es el último día De disfrute porque ya mañana Domingo la mayoría Se regresa a sus tierras Espero que no se escuche Mucho la música que trae la briga Porque trae los titanes de Brando A todo lo que da Y luego no podemos Poner videos así con música Aprovechando chicos Les doy la primicia Bueno ya les había contado en otro video Que iba a ser un podcast Pero les doy la primicia de que ya tengo el canal Todavía no he grabado algún video Pero si me pueden apoyar A suscribirse A ese canal de podcast Se los agradecería bastante Luis de Masa Podcast Se va a llamar Igual que este Luis de Masa Podcast Lo voy a dejar en canales recomendados Y lo voy a dejar En el link de la descripción También en un comentario fijo Para que vayan a apoyarnos A suscribirse por lo pronto En lo que subo El primer video Va a ser pláticas Pues Primeramente Mi primer invitado Va a ser Mi amada esposa Y ahí en adelante Vamos a tratar De invitar a gente De todos los ámbitos A platicar Sobre cosas del ayer y el hoy Para recordar Y para ver En que podemos mejorar Aquí está Este IMS Es el primer IMS Que hubo en Azatlan Este que está acá a la derecha Yo creo que es el IMS Con la mejor vista de México Acá ya se alcanza a ver Allá al monumento al pescador Bueno no tanto aquí en la cámara Pero ahorita lo van a ver Ahorita se los voy a mostrar Que es un punto de referencia Pues importante Para los que andan perdidos Oye estoy acá Donde está el monumento De unos monos bichis Estoy acá en el monumento De unas focas Estoy por donde está El monumento a la pulmonía Entonces son puntos de referencia Para los que andan perdidos Y pues ya Esos familiares Esos acompañantes Los puedan encontrar Bueno eso era antes Ahorita ya Mándame ubicación y ya Pero antes pues Usaba mucho Eso De eso De eso es lo que quiero Que trate el podcast Y hablarle cosas Como era antes Que ahora Antes Tenías que comprar los mapitas Para salir de viaje Tenías que comprar Unos mapitas rojos Si no querías perderte Unos mapitas Que podías encontrar En tiendas de autoservicio De cada ciudad Y pues ahora Con el gps El celular Cosas así Esas son las que quiero Las que quiero hablar En el podcast Como han cambiado Entonces para que vayan Y se suscriban Por favor Me harían un gran favor A los que pues Me apoyarían Regalándome una suscripción Les comento nuevamente Luis de Masa Podcast Se llama Igual que este canal Pero le agregamos La palabra podcast Este pues ya es El monumento Miren esto Viene desde Ontario Canadá Este Mercedes No había visto Caray Que buen viaje Se aventó Este es el monumento Al pescador Mejor conocido Como Monos Vichis Hay mucho tráfico Creo que hubo una Manifestación Allá De algo Por eso el tráfico Allá alcanzó A ver gente Con Con lonas De no sé qué Bueno Más que nada Mujeres Con Con Blusas amarillas Pero Moradas Quien sabe Que será Hijo Se nos va a tocar El semáforo Aquí Un ronjo Lo bueno es que Si alcanzamos A cruzar Vamos a ver El cantazo Estas Muchachillas Acá están Otras letras De Mazatlán Acá A ver si Alcanzan A ver ahí Ahí Se toma Más fotos Estas son Puras niñas Yo creo que 13 15 años Acá han de salir La secundaria Y se vinieron De fiesta En la pulmonía En la orilla Andar Con la música Todo lo que Da la fiesta Le digo Estas en las noches Las orillas Se vuelven Se vuelven Como un Antro Antromóvil Le decimos Mi esposa Y yo Porque hay razas Nomás Hay algunas Que vienen Con toda la fiesta Que nomás Les falta Que traigan Un tubo Ahí Para que se pongan A bailar Pero Pues si se Se ambientan Los turistas Y locales También Es raro El local Que se va A pasear Pero También Uno que otro Local Se destrampa Y agarra Una Una origa Para irse A cotorrear Agarrar cura Le decimos Acá En En Sinaloa Vamos a agarrar cura Es ir A cotorrear Aquí ya está Más libre Y ya va a estar Más libre Hasta la zona O a las altas Aquí Esta es la zona De pesca Donde pescan O donde están Las lanchas Aquí En el mes de mayo Sale un Un pez Que se llama Pajarito Los locales Lo van a A entender Es un pez Que creo que Nada más Era aquí En una zona Maseclá Es un pez Muy Muy pequeñito Y Frito Sabe muy bueno En tacos En tacos Con unos buenos Frijoles Y una buena Ensalada Así con Repollo Tomate Muy deliciosos Recomendados 100% Los pajaritos Ya se cansaron De recorrer Todo el malecón Les dije Que estaba largo Es el más largo Del mundo Hasta aquí Llevamos 17 km Todavía nos falta Más Esta playa Que está aquí Esta Aquí es donde Normalmente yo vengo Se llama Playa Pinitos Y hay un montón De gente ahorita Normalmente Yo vengo ahí Porque el agua Está tranquila Casi no hay oleaje Entonces como Tengo mis niñas Chiquitas Aquí es donde Las traigo Para estar más seguro De que no No nos vaya a llevar Una ola Hay gente Que le gusta Hace que le gusta Hacer deporte Y agarra Todo el malecón Como ruta Para andar en bici O patines Bueno Por lo menos Desde el Valentinos Hasta acá Hasta Olas Altas Lo agarra Y es muy buen ejercicio Porque Es mucho camino Son 10 km Por lo menos Del Valentinos A Olas Altas Esa pulmonía Con muchas lucecitas Ahorita trae La música bajita Pero Si el cliente Pide música alta Música alta Le dan Este Monumento Se llama Creo que Monumento La felicidad O No recuerdo bien El nombre Pero el caso Es que le decimos Los delfines Porque Traen delfines Acá Está La zona De clavadista Aquí Hay mucha venta De hecho Hay una persona Allá parada No sé si la alcanzaron A ver Allá Esa persona Es un clavadista Luego voy a venir A darles un tour Aquí por la Sánchez Tahuas Así se llama Aquí esta zona Sánchez Tahuada Y pues hay mucha venta De 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 souvenirs De Pues de De Como De comida Este Tostilocos Cocos Nachos Salchipulpos Y ese tipo De cosas Y aquí pues es donde está El clavadista Acá Del lado Izquierdo Está Una Una puertita Que le llaman La cueva del diablo Por más Por más que Por más que Le pita No se va a apurar Hombre Ah Qué pitada La moto Esa Es la moto La que está haciendo Arruido La mía Nomás Por hacer Arruido Yo creo Qué tal Qué les ha parecido El malecón De Mazatlán Realmente Lo más atractivo De Mazatlán Es un malecón Recorrerlo Ir de fiesta Pisteando En una En una Pulmonía Una origa O en tu auto Que eso es lo más Atractivo Subir el faro Ir a algún rancho De aquí Cerquita Comer Algo campestre Al quelite De la noria De los paseos Que hay En yates En los catamarans La isla de la piedra Pues venir a caminar Aquí Estas son aquí De De olas altas Van a empezar Se llama aquí La zona Y Pues la verdad es que Pues se la pasas Muy bien Ahorita ya Supongamos que soy un turista Ya estuve todo el día En la playa Estuve en la alberca El hotel Ya lo que quiero es ir a relajarme Si no estoy en un hotel Todo incluido Me salgo acá Me vengo a las altas Me hice una cervecita Y ya Ceno Hay mucho restaurante Hay mucho restaurante Por acá Entonces Ceno Y ya me voy a dormir A descansar Ya son En un plan Pero ya Pues plan más juvenil Hay un montón de antros Que abren Sábado Domingo Todos los días Nomás dos martes No creo Pero hay un montón De De Lugares de fiesta También Para Pues después de la cena En caso de que sea Algo más Juvenil Pero la mayoría De los que nos siguen Pues son personas Ya Arriba de De 30 años Un poco más serios Entonces Pues aquí se pueden venir A gusto A comerse unos tacos Unos mariscos Ya después de De haber pasado Todo un día Atareado Entre Paseos Y tours Se pueden venir Acá a esta zona A pasarla bien La van a pasar bien Les aseguro eso Me gusta que en la cámara Se ve un poquito más claro Está más oscuro En realidad De lo que es Pero en la cámara Se ve un poquito más claro Y eso nos va a hacer Un favor Ya nos falta Como unos 10 minutos De camino Y llegamos ya Al final Veamos 18 kilómetros Les había dicho Que son 23 23 kilómetros Entonces Aquí está Pues ya Esto es olas Se llama Se le conoce Como olas altas Este monumento Es un venadito Acá el que dieron A la izquierda Es otro punto De referencia Si andan En olas altas Si están perdidos Aquí en olas altas Ah estoy acá En el venadito Ya saben Cómo Localizarse Pero si se fijan Hay un montón De gente caminando Me gusta eso Espero que sientan El paseo Como que vienen Aquí conmigo En el carro Paseándose Recorriendo Mi bello puerto Y si tienen oportunidad Vénganse Los que vengan Si tienen alguna duda Algo que quieran saber Una recomendación Pónganmelo aquí En los comentarios Con mucho gusto Les hacemos Pues alguna Recomendación Realmente está tranquilo Mazatlán Es parte del estado De Sinaloa Que tiene Está muy quemado Pero la verdad Es que no Está muy Es muy tranquilo Tanto Mazatlán Como Bueno Todo el estado De Sinaloa Es muy tranquilo Nada más es la mala fama Lo que tiene Pero la verdad Es que es Es tranquilo Puedes venir a pasear Muy tranquilamente Ya sea en plan familiar O en plan de fiesta Puedes venir a pasear Muy tranquilamente Cuando llegue a suceder Algo Pues al Algo de Que se trata De inseguridad Es porque Pues es algo Extraordinario Normalmente Normalmente No pasan Acontecimientos Normalmente Es una ciudad Muy tranquila Cuando Mazatlán Vive del turismo Tratan de De cuidar De que no pase Nada nunca Otro punto De referencia Aquí es donde Vamos a pasar El escudo El escudo De Sinaloa Es este Que está acá Que viene Allá al frente Ah Ando perdido Ah Estoy aquí En el escudo Ok Es un punto De referencia Donde te pueden Encontrar Acá está Arriba Un monumento A Pedro Infante Acá a la derecha Ahí te lo van a ver Nada más que Allá hay gente Se llama Pedro Infante Arriba de una moto Acá a la derecha Ahí donde Se alcanza A ver ahí La gente Es un monumento A Pedro Infante Vamos a ir A una zona Allá De Acantilados Se ve muy bonito Espero Que me alcance La luz Para que alcancen A ver Mejor No está Completamente Oscuro Pero Si está Un poquito Oscuro Vamos de subir Estamos como Vamos como A 30 grados Y esta zona Donde vamos Está Los acantilados Son muy bonitos En esta zona Donde está El mirador De corazón El corazón Creo que Habían puesto Un monumento Hasta ¿Cómo se llama? José Alfredo Jiménez No estoy seguro Si lo quitaron O no Pero está Muy acá Muy romanticona La cosa Por acá Acá se vienen Parejitas Hasta platicando Están echando El novio Echando lío Echando reja Como le digan Esta zona Le traigo Un vaso Con hielos ¿Cómo se ven Esas Las islas Ahí enfrente Normalmente Ahí hay Lobos marinos Un momentito Le tomo algo Para que no haga ruido Ahí estoy Con el ruido Creo que No voy a poder Para Bueno Voy a buscar Mira la señora A gusto Se quedó Ahí en la En la banqueta Acostada Descansando Quizás Se vino Caminando Acá arriba Es un observatorio Hasta arriba Del Del cerro Espero pronto Poder venir Y creo que Aquí Voy a buscar A ver Donde ponerme Para mostrarles La vista Quizás Aquí me pueda Poner Yo creo Que sí A ver Aquí voy a Hacer las maniobras Para estacionarme Cómo Sú Subtítulos Cómo Ahí sale ese de enfrente Y sale todo Bueno, me voy a bajar muchachos Para mostrarles El malecón termina Bueno, te los muestro Permítanme un momento para bajarme Miren que bonito se ve acá Este es el mirador del corazón Tiene la forma De un corazón de vista aérea Pero Pues ahorita no se distingue Y ese es el monumento A José Alfredo Jiménez Como lo compuso el corrido Un corrido muy famoso Pues le hicieron su monumento Acá tenemos muy bonita vista Ya se alcanzan a ver las islas Y acá, pues esta zona de Acantilado Está alto, la verdad son más de 40 metros Creo Pareciera que no, pero si está Muy alto Como ven Bonito, ¿no? Me gusta mucho el puerto La verdad es que Está muy bonito Ahorita andábamos más para allá Más de allá todavía Ah, miren Este es parte del observatorio Del atractivo Uno de los atractivos de aquí Más de allá, el observatorio Que es este lugar que está acá Acá arriba Acá te tienes que subir a través de esta canastilla Que va a través de un riel Y te lleva hacia arriba No sé cómo llamarlo No sé cómo llamarlo Si canastilla o vagón El caso es que llegas acá Ahí Llegas aquí Te subes a través de este riel En esta canastilla Y acá llegas a este lugar Que se llama observatorio Tiene muy bonitas vistas Nunca he ido Pero he visto en fotos Si quieren que vengamos al observatorio Pónganmelo aquí en los comentarios Y con mucho gusto Me los traigo a pasear Al observatorio Miren acá Después otra Miradores La verdad es que aquí Pues está bonito El atractivo Está peligroso Pero en la vista Está peligroso No me bajo normalmente Porque siendo sincero Siendo sincero Huele siempre a orines Lo agarran de baño Pues el que le ande El que le ande de ganas Lo agarra de baño Y huele a orines Por eso no me gusta Arrimarme ahí Y pues acá más Acá parte del acantilado Acá creo que está más alto Fíjense Acá han de ser unos 50 metros Siento que es más alto todavía Parece que no Pero sí está muy alto Y bueno pues acá termina El malecón Acá esta zona Acá Si se fijan Creo que está llegando Un yate O se está yendo Un yate Un catamarán Espero que se vea bien Pero no Se ve muy distorsionado Disculpen Aquí termina el malecón Ahí Y este es el faro más alto Del mundo Y ahí está la luz Que guía a los barcos A llegar a puerto Se ve desde Quién sabe qué distancia Sale Desde muy lejos Ahí se ve mejor Disculpen La cámara se veía desenfocado Pero ahí está mejor Es que ya Como les comento Ya está oscuro Está oscuro Pero hace su esfuerzo Para que se vea Un poquito mejor Esas lucecitas Que se ven Este caminito Es un camino De concreto Y de tierra Es para subir El faro Se sube caminando El cerro hasta arriba Como una Veinte minutos Media hora Te haces caminando Dependiendo Tu condición Y pues La vista de arriba Está muy bonita Creo que ya había hecho Un video del faro Pero si no lo han visto Pues pónganme aquí Si quieren que vayamos De nuevo Hasta aquí vamos a llegar Hasta aquí vamos a terminar El video Nada más Déjenme Ir al carro Para ver exactamente Cuánto fue Que hicimos De De distancia Tengo la curiosidad Por verlo Bueno no Aunque No voy a No vamos a saber exactamente Porque no llegué Hasta allá Hasta abajo Aquí vamos a finalizar El video Yo creo Entonces Ahorita nos despedimos Con la bonita vista Déjenme ver un lugar Donde se vea Bonita luz Creo que va a ser aquí Chicos pues Espero que les haya gustado El video Este es un bigorre De nuevo Gorre Luis de Maza Espero que les haya gustado El video El recorrido Por el malecón Allá Las tres islas Emblemáticas De Mazatlán Que tenemos Por acá atrás El corazón Acá atrás Hay El El monumento A José Alfredo Jiménez Entonces Espero que les haya gustado El recorrido Muchas gracias Por el apoyo A todos Muchas gracias Por acompañarnos En este recorrido Fue largo El malecón Es el más largo Del mundo Obviamente tenía que ser largo Aparte de que había Bastante tráfico El que faltó De saludos Pónganmelo aquí En los comentarios Y con mucho gusto Tomamos nota Para los siguientes videos Mandarles también Sus saludos Este video Pues fue Pues Para mostrarles El video El malecón Pero más que nada Para mandarles Sus saludos Se los había prometido Desde hace mucho Que espero que Pues les haya gustado El recorrido También Chicos Pues con esta toma De aquí De De Mazatlán Aquí miren Estoy a la orilla En el acantilado Pues me despido No olviden suscribirse Darle like Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima